En Esquipulas, Chiquimula, se realizó la reunión bilateral entre el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, y el secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, con la finalidad de tratar temas de seguridad fronteriza inmigrantes. Hemos logrado establecer una conclusión importante y esta es, en términos generales, que hay una voluntad de ambos gobiernos, voluntad del presidente Arevalo y de la presidenta de Honduras para esta cooperación en seguridad fronteriza. Se establecieron contactos para el flujo de información en materia de inteligencia, se acordó la realización de operativos fronterizos entre ambas policías para afrontar temas concretos de la frontera, en tema narcótico, en tema de tráfico de personas. Y de igual manera, la siguiente semana estaremos trabajando ambas policías en una hoja de ruta para operativizar las conclusiones del día de hoy. A este encuentro también asistió el viceministro antinarcótico, Werner Ovalle, y el director general adjunto de la Policía Nacional Civil, Gelber Beltetón, como parte de la delegación guatemalteca, y por Honduras, el director de policía, Juan Manuel Aguilar Godoy, entre otros funcionarios. Es una reunión muy positiva. Tanto el señor ministro de Guatemala y su servidor y ambos equipos quedamos muy satisfechos. Igualmente ya se conformaron comisiones técnicas bilaterales en cada una de las materias y en otros aspectos, precisamente para que haya una comunicación más fluida y una mejor cooperación. Gracias por ver el video.